¡Atención! ¡Sígueme! ¡Amo! ¡Atención! ¡Atención con los brazos! ¡Vamos! ¡Amos! ¡Sígueme! Todo el mundo, en este segundo, la materia empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo, en este segundo, la materia empieza cuando la bomba estalla Todo el mundo, en este segundo, todo el mundo, en este segundo, la materia empieza cuando la bomba estalla Atención, amo Arriba con los brazos, vamos, amo Arriba con los brazos, vamos, amo